Yo les voy a suplicar a mis hijos tan queridos No se olviden de estos viejos, hoy que estamos impedidos Hoy que ocupamos la ayuda de nuestros hijos queridos Nuestros hijos ya crecieron, ya se retiraron lejos Ya se olvidaron de todo, quizás porque estamos viejos No vienen a visitarnos, ahora que estamos enfermos Ay que hijos tan ingratos, que de sus padres se olvidan No piensan que un día sus hijos, con ellos lo mismo harían La vida da muchas vueltas, y un día se arrepentirían Mi esposa y yo trabajamos, pa' que no faltara nada Cuando ellos eran muy niños, luchaban pa' que estudiaran Ahora que ya son mayores, ahora con lo que nos pagan Ahora que ya estamos viejos, nuestros hijos extrañamos Queremos estar con ellos, hoy que más los ocupamos Porque no tenemos fuerza, los dos muy solos estamos Ay que hijos tan ingratos, que de sus padres se olvidan No piensan que un día sus hijos, con ellos lo mismo harían La vida da muchas vueltas, y un día se arrepentirían No piensan que un día sus hijos, con ellos lo mismo harían